El vaquero va cantando una tonada Con el recuerdo triste de su amada Lleva su corazón lleno de frío Con el recuerdo triste de su amada Lleva su corazón lleno de frío Lo acompaña siempre a un lucero Cuando va cantando el vaquero Y en la espalda lleva el sombrero Cuando va cantando el vaquero El petate y la mochila compañera El vaquero que domina la montaña El petate y la mochila compañera El vaquero que domina la montaña Llevan recuerdos de una primavera Que se quedó dormida en su cabana La acompaña siempre a un lucero Cuando va cantando el vaquero Y en la espalda lleva el sombrero Cuando va cantando el vaquero Él le llama primavera a su morena Porque es linda como el sol de la mañana Porque es linda como el sol de la mañana Que le llama primavera a su morena Porque es linda como el sol de la mañana Con ella sueña dormido en la mañana Con ella sueña dormido en la arena Porque es la adoración de la sabana Con ella sueña dormido en la arena Porque es la adoración de la sabana El vaquero El vaquero El vaquero El vaquero El vaquero Yo soy muy bueno El vaquero Gracias.